¿Cuántas mujeres han sido víctimas de delitos sexuales después de cortar una relación? ¿Por qué un hombre se cree con el derecho de no respetar esta decisión? ¿Cómo de interiorizado se tiene el acoso? ¿Cuántas veces se ha mirado hacia otro lado? Por las mujeres que siguen siendo víctimas de estos delitos, hoy, en Criminalex, el caso Nevenka. Nevenka Fernández García nace en Ponferrada, León, en 1974. Cuando acaba sus estudios básicos, se muda a Madrid, donde continúa su formación en el San Pablo CEU, licenciándose en Ciencias Económicas y se inicia en el mundo laboral. Es en abril de 1999, durante una visita a su familia en su ciudad natal, cuando conoce a Ismael Álvarez, de quien hablaremos más detalladamente a continuación. Carlos López Riesco era amigo de Ismael Álvarez y de la familia de Nevenka. Fue él quien concertó la reunión en la que los protagonistas de este caso se vieron las caras por primera vez. La finalidad de esta reunión era laboral. Ismael Álvarez, alcalde de Ponferrada, se presentaba a las elecciones y tanto él como Carlos López Riesco querían que Nevenka Fernández se uniese al partido y que su nombre figurase en las listas electorales. El 23 de julio de 1999, el Partido Popular, con Ismael Álvarez al frente, gana las elecciones con una gran mayoría de votos. Y el 30 del mismo mes, Nevenka es nombrada Concejal de Hacienda y Comercio con dedicación exclusiva, a pesar de que no tenía experiencia alguna en política. Esto tenía poca importancia porque el partido necesitaba en su equipo una persona del perfil de Nevenka, mujer, joven y con formación universitaria, que diese una imagen de renovación de cara al pueblo. Ismael Álvarez Rodríguez nace el 13 de julio de 1950 en Ponferrada. Se licencia en Derecho y posteriormente, en 1991, inicia su carrera política como concejal en Ponferrada del Partido Popular. Era conocido y querido por todo el municipio, ya que aparte de a la política, se dedicaba al ocio nocturno y a la hostelería, proporcionándoles trabajo a muchas familias. Sin embargo, también se le reconocía por tener fama de mujeriego y por intentar mantener relaciones más allá de lo profesional con las mujeres de su entorno. A pesar de estos rumores, Ismael estaba casado. Cuidaba y atendía a su mujer, Antonia, que padecía un grave cáncer. Tras años de tratamiento, el 12 de agosto de 1999, falleció a causa del mismo. Todo el pueblo se volcó y apoyó a su alcalde, quien se mostró visiblemente afectado por la pérdida de su mujer. Cuando Nevenka empezó a trabajar en el ayuntamiento de Ponferrada, era inexperta en el ámbito de la política, razón por la cual se sorprendió cuando decidieron contar con ella para el puesto. Sin embargo, tal y como afirmaban todos quienes la conocían, era una joven despierta, muy inteligente, con gran capacidad para aprender y adaptarse y muy válida laboralmente. La relación entre Nevenka e Ismael comenzó siendo estrictamente profesional. Ismael como alcalde, con un cargo relevante y superior, y Nevenka como concejal. Esa relación se fue estrechando con el paso de los meses hasta convertirse en amistad. Durante la campaña previa a las elecciones, los integrantes del partido pasaban mucho tiempo juntos elaborando estrategias y organizando eventos de promoción política. Lo que, como es lógico, estrechó las relaciones de los miembros, ya que compartían muchas horas juntos. La amistad entre ambos era normal, como la que pueden tener dos compañeros de trabajo. Existía confianza y complicidad entre ambos, llegando Ismael a apoyarse en Nevenka cuando su mujer falleció. Con el paso del tiempo y cuando Ismael fue encontrándose anímicamente mejor, centró su foco de atención en Nevenka y en la relación que tenía con ella, con la intención de que evolucionase algo más. Le hacía regalos, mostraba más interés hacia ella en su día a día e intentaba pasar a su lado el mayor tiempo posible. Ella, en un principio, se mostró reacia a iniciar una relación sentimental con el que por aquel entonces era su superior. Sin embargo, con el paso del tiempo, aceptó y su relación de amistad evolucionó al siguiente paso. El acercamiento entre ambos dio lugar a comentarios y habladurías en todo el pueblo de Ponferrada. Los vecinos del pueblo decían que Ismael había seducido a Nevenka, que se le daban muy bien las mujeres y que no les extrañaba que la joven hubiese caído en sus redes. A pesar de esto, las cosas entre ellos no iban bien. Nevenka comenzó a sentirse incómoda y decidió tomar una decisión. Romper la relación sentimental, reduciendo el vínculo entre ambos a lo laboral. Lo que ella no sabía era que el fin de la pareja sería el inicio de su pesadilla. Ismael no aceptó la decisión de Nevenka. No podía o no quería entender que no quisiese seguir a su lado. Por esto, empezó a comportarse de manera inapropiada. Tal como cuenta la propia Nevenka, Ismael, tras haber finalizado su relación, continuaba llamándola en repetidas ocasiones. Le hacía propuestas de acercamiento sexual e insinuaciones subidas de tono. Al ver que estas estrategias no le funcionaban y que Nevenka se mantenía firme en su decisión, en ocasiones optaba por el chantaje psicológico, haciéndola sentir mal y culpable con preguntas y afirmaciones como ¿Cómo has podido hacerme esto? ¿Por qué no podemos acostarnos aunque no sientas nada? Voy a hacer una locura si no me haces caso. En otros momentos, forzaba encuentros con ella. La engañaba y la llevaba a reuniones falsas con la finalidad de quedarse a solas. En un momento dado, tras haber asistido ambos a un evento, Ismael alquiló una única habitación de hotel con una sola cama de matrimonio. Tras la negativa de Nevenka a dormir ambos en el mismo sitio, volvió a recurrir al chantaje psicológico. Afirmó que ambos podían dormir en la misma cama como dos adultos que eran amigos. Sin embargo, cuando se metió en la cama y con Nevenka a su lado, comenzó a masturbarse. Al mismo tiempo que este acoso sexual, al que se sumaban tocamientos sin consentimiento cuando pasaba por su lado, se dio un acoso laboral. Se infravaloraban las opiniones de Nevenka, se la excluía de reuniones, se la ridiculizaba en público y no se la tenía en cuenta a nivel profesional. Todas estas actitudes, que se desarrollaron a los ojos de todo el entorno de ambos y que, por tanto, fueron cómplices del acoso del que la joven fue víctima, causaron un deterioro psicológico en Nevenka que la llevó a solicitar la baja laboral. Tras esto, en marzo de 2001, decidió dar una rueda de prensa en la que comunicó su decisión de dejar la concejalía y los motivos que la habían conducido a ello, denunciando a Ismael Álvarez por acoso. Nevenka Fernández pidió la baja por depresión en el año 2000. Desde entonces, fue evaluada por diferentes psicólogos y psiquiatras. Estos profesionales coinciden en que el cuadro psicológico que presentaba esta mujer era perfectamente compatible con el ocasionado por haber sido víctima de acoso sexual y que en su declaración no fabulaba. Se apreciaban signos claros de depresión en su relato. En las apariciones públicas que tuvo durante el proceso judicial y durante sus declaraciones en el tribunal, se perciben marcas de ansiedad provocadas por la reviviscencia de los hechos ocurridos. Llanto descontrolado, respiración acelerada y dificultades para hablar. Al narrar las experiencias de acoso de las que fue víctima, llega a señalar que no podía moverse cuando cuenta el episodio en el que Ismael se masturba a su lado, observando aquí que la situación que vivió llegó a incapacitarla física y psicológicamente. Hubo miembros de su entorno que afirmaron que la veían muy desmejorada a nivel estético, que había perdido peso, signo también de la depresión y el estado de ansiedad producido por el acoso. Sin embargo, es consciente de su valía personal. Se define como una mujer guapa y sobre todo inteligente. Esta autoestima y sentido de la autovalía se vio minado por el acoso continuado. Sin embargo, el hecho de que su entorno más cercano, familiares y amigos, la apoyasen en su decisión, la creyesen y defendiesen su testimonio, le ayudó a reponerse y a afrontar la situación, luchando por lo que creía que era justo. A nivel psicológico, se aprecian rasgos psicopáticos en su personalidad. Presenta una ausencia total de arrepentimiento y empatía para con la víctima y sigue defendiendo su inocencia, negándose a pedirle perdón. Se le ha categorizado como narcisista, con un sentido desmesurado de la autovalía. Con gran facilidad de palabra y manipulador, que intenta conseguir con la sociedad lo que intentó con Nevenka, que creyesen su verdad y que lo admirasen como hombre y como político. Muestra una gran dificultad para aceptar sus fracasos, pues en este caso, el acoso hacia la víctima viene derivado a raíz de que Nevenka decidiese cortar la relación sentimental con él. No tolera que se le lleve la contraria o que se tomen decisiones con las que él no está de acuerdo. En este caso, se vio un claro posicionamiento por parte del pueblo de Ponferrada a favor de Ismael Álvarez. Se le apoyó en manifestaciones. Los medios de comunicación cubrían sus entrevistas dándole voz cuando era acusado de acoso sexual y cuando fue condenado. Daban visibilidad a opiniones machistas de la sociedad y del propio fiscal del caso, que criminalizaban a la mujer por defender su integridad física, sexual y psicológica. Los vecinos de Ponferrada acusaban a Nevenka de haber acabado con la reputación de Ismael Álvarez. Un sector minoritario apoyó a Nevenka, afirmando que no querían acosadores en cargos políticos. Fue el único apoyo que la víctima recibió, además del de su entorno familiar. El acoso laboral se define como los comportamientos o actuaciones dañinas dirigidas hacia una persona con intencionalidad, es decir, queriendo causar daño, que son persistentes en el tiempo y dirigidas a alguien que se encuentra en una posición de inferioridad, ya sea por su cargo o por cualquier otra circunstancia. El acoso sexual es definido por la directiva del Consejo Europeo como la situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado de índole sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea en un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. La sentencia del caso Nevenka fue la primera sentencia condenatoria por acoso sexual a un político. Se basó principalmente en los informes de los psicólogos y psiquiatras que habían evaluado a Nevenka, que aseguraron que no mentía y que su estado psicológico era perfectamente compatible con el acoso sexual. El juicio estuvo marcado por el acoso procesal al que se sometió de nuevo a la víctima por parte del fiscal García Ancos, cuyas intervenciones fueron vejatorias, interrogando a Nevenka como si fuese la acusada en lugar de la víctima. Durante el mismo hizo el siguiente comentario. Usted no es la empleada de Intercor que la toca en el trasero y tiene que aguantarse porque es el pan de sus hijos. Disculpando en cierta manera que había situaciones en las que el acoso estaba socialmente permitido o por lo menos justificado. Estaba jugando mi dignidad. ¿Su dignidad? Querían que me marchara como si hubiera hecho algo malo. Querían que me marchara como si fuera una incompetente. Yo no podía consentir eso. Pues uno se marcha si tiene dignidad y luego denuncia. Pues eso es lo que hice. Sí. Pero no cuando usted pasó todo ese calvario que nos ha dicho. Esos viajes que eran dantescos. Es un testigo, no es acusada. No, no. Pero es que es mi forma. Es mi forma. Es mi forma de hablar. Tras esto, el juez le llamó la atención y fue destituido y apartado del caso por el Fiscal General del Estado. Ismael Álvarez fue condenado en mayo de 2002 por acoso sexual, en un primer momento a una pena de multa de nueve meses que ascendía a 6.480 euros y a una indemnización de 12.000 euros a la víctima. Sin embargo, el Tribunal Supremo, tras un recurso de casación, le rebajó la pena de multa a 2.160 euros, ya que consideró que no había existido abuso de autoridad. Nevenka fue víctima de violencia psicológica y sexual, en forma de acoso sexual y en el ámbito laboral. Además de las consecuencias psicológicas, depresión, ansiedad y todo lo que eso conlleva, tuvo que sufrir el cuestionamiento de su pueblo y que se le atribuyesen a ella las culpas del crimen del cual había sido víctima. Y una vez demostrada la culpabilidad del acusado, a pesar de haber ganado el juicio, tuvo que abandonar España para poder rehacer su vida alejada de la sociedad que la había tachado de mujer sin dignidad, teniendo que tolerar que el delincuente y condenado pudiese continuar su vida con normalidad, con todo lo que eso conlleva para la víctima a nivel psicológico. Sin embargo, el caso Nevenka dio visibilidad a la lacra del machismo y lo convirtió en el tema del que se hablaba en los debates cotidianos de la sociedad española, abriendo una puerta a favor de las mujeres que pudiesen ser víctimas y estuviesen en situaciones similares o iguales a la suya.